hola hola qué tal mis preciosas y laboriosas teje artistas ya estamos aquí para poder compartir con ustedes el paso a paso de esta linda botita tejida de un hexágono de grano súper fácil de tejer con muy poquito material y la verdad que así como la vez tan pequeñita la puedes tejer en cualquiera de las tallas con la misma técnica bien espero que este vídeo sea de tu agrado a continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle bien vamos a empezar a tejer nuestro zapatito y miren voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros de grosor aquí no se ve muy bien el número pero bueno es de 4 milímetros y voy a utilizar esta lana también que es aparente para este ganchillo si bien vamos a empezar a tejer entonces vamos a aclarar la imagen ahí está y vamos a hacer este zapatito de un hexágono en punto de grano un hexágono perdón en punto de grano si dejamos unos 5 7 centímetros centímetros perdonen estoy un poco trabada volvemos así en nuestro dedito y tomamos la hebra de lana si bien sacamos así la hebra y ahora vamos a empezar a tejer aquí tres cadenitas una dos y tres cadenitas y vamos a poner aquí dos puntos altos dentro uno y dos estos zapatitos son muy muy fáciles de tejer y la verdad es que los podemos hacer en la talla que deseamos sin ninguna dificultad si contamos estas cadenitas como nuestro primer punto alto ya tendríamos un grupo de tres puntos altos voy a tejer una cadenita al aire y luego voy a volver a hacer otro grupo de tres uno dos y tres puntos altos ya tengo mi segundo grupo de tres puntos altos y voy a poner una cadenita de separación tengo dos grupos y voy a seguir tejiendo así hasta tener seis grupos bien ya tejí los seis grupos uno dos tres cuatro cinco y seis voy a tejer mi cadenita de separación y voy a ir aquí al inicio a mi tercera cadenita para cerrar con un puntito deslizado así el paso por aquí y ya está y esta cuerda la voy a jalar para cerrar el circulo entonces tengo mis seis grupos y ahora voy a empezar a tejer como si fuera un granny square pero en este caso no es un cuadrado sino es un hexágono porque tiene seis lados y entonces aquí voy a subir con tres cadenitas una dos tres cadenitas enlazo para punto alto y voy a saltar miren a este espacio donde puse la cadenita de separación y como acá tengo un abanico tres puntos y tres puntos veo formado aquí un abanico voy a repetir ese abanico y tejo uno dos y tres puntos altos sí luego una cadenita de separación y en el mismo lugar tres puntos altos más para formar mi primer abanico les digo que estos ganchillos que tengo que los compré por internet no los compren son muy malos dan bastante dificultad para tejer pero lo que pasa es que no tengo otro de este número por eso estoy trabajando con eso pero se mueve constantemente viene suelto o no sé si a mí me tocó suelto pero la verdad es que todos están igual y dificultan mucho bien una vez que hemos hecho el abanico enlazo y voy a este espacio y vuelvo a repetir el abanico uno dos tres puntos altos cadenita de separación y tres puntos altos más allí mismo uno dos y tres ahí está mi segundo abanico enlazo y paso al siguiente espacio de cadenita y pongo mi tercer abanico y así voy a completar mis seis abanicos siempre con tres puntos altos cadenita y tres puntos altos más allí mismo entonces vamos a dar toda esta vuelta para completar nuestros seis abanicos y bien miren ya di toda la vuelta he colocado acá mis tres puntos altos cadenita dos puntos altos y estas cadenitas con las que inicié serán mi tercer punto alto y con ellas formo mi abanico voy aquí tejo un puntito deslizado y ya tengo mis seis abanicos uno dos tres cuatro cinco y seis abanicos ahora la siguiente carrera y todas las demás son súper fáciles miren aquí yo veo los abanicos donde tengo abanico en este agujerito voy a repetir abanico sobre abanico en cada abanico repito un abanico y en los espacios como estos donde no es un abanico sino es el espacio entre un abanico y el otro solo pondré grupos de tres por ejemplo como aquí voy a subir con tres cadenitas una dos tres entonces aquí no hay un abanico sino es un espacio entre un abanico y el otro aquí corresponde poner tres puntos altos las cadenitas serán el primer punto alto y pondré dos puntos altos más y tengo mi grupo de tres enlazo y voy aquí al centro de este abanico y allí voy a repetir un abanico colocando tres puntos altos dos y tres poniendo una cadenita y luego tres puntos altos más allí mismo para formar para formar mi abanico entonces esto está súper fácil ahí está miren ahí está mi abanico enlazo para seguir tejiendo y aquí no es un abanico sino es un espacio entre este abanico y el otro entonces aquí pongo un grupo de tres puntos altos uno dos y tres puntos altos y luego aquí si es un abanico entonces repito mi abanico uno dos tres puntos altos cadenita de separación y tres puntos altos más en el mismo lugar uno dos y tres wow tengo mucha dificultad con este ganchillo para coger la hebra como está medio torcidito pues no se puede con comodidad enlazo y aquí es un espacio entre abanico y abanico y pongo un grupo de tres de tres puntos altos dos y tres puntos altos ahí está y así voy a continuar por toda esta carrera poniendo un abanico un grupo de tres un abanico un grupo de tres un abanico un grupo de tres cerraré acá y en la siguiente carrera ya no será solo un grupo de tres sino que como hay dos espacios entre este abanico y este uno y dos voy a poner dos grupos de tres abanico dos grupos de tres y en el siguiente tres grupos de tres abanico y así sucesivamente vamos a terminar toda esta vuelta y bien miren así se va formando nuestro hexágono o nuestro gran y de seis lados uno dos tres cuatro cinco y seis aquí acabo de tejer el último abanico pico en la tercera cadenita de inicio y cierro y subo con tres cadenitas y continúo tejiendo en los espacios grupo de tres y sobre el abanico repito los abanicos como se ven aquí hasta cuando voy a tejer ahora les voy a mostrar miren voy a alargar este puntito y vamos a doblar nuestro gran y así lo ponemos así con las puntitas hacia arriba uno hacia arriba otro hacia abajo doblamos así y al doblar así noten que se forma una especie de zapatito bueno este sería muy pequeñito para un piecito podría ser de una muñequita pero como ustedes van a seguir tejiendo dependerá el tamaño para el cual quieran hacer el zapatito continúan dando más vueltas ahora les voy a mostrar uno que tengo más grande miren por ejemplo aquí tengo este granny como les dije una puntita hacia arriba la otra hacia abajo y vamos a doblar miren cuando yo pongo así ya se va formando mejor el zapatito pero siempre el lado de la canilla o el lado de la piernita va a quedarnos muy angosto así que para esto vamos a poner una solución pero miren cómo es que ustedes se van a detener de seguir tejiendo este hexágono cuando ya tengan la medida del piecito cuando vamos a suponer su piecito mide de largo desde la base aquí les voy a mostrar un piecito para hacerlo mejor de aquí a acá tiene 8 centímetros por ejemplo ustedes miden el pie del bebé desde aquí hasta aquí les mide 8 centímetros entonces también su tejido debe tener desde aquí desde esta esquinita desde aquí esta esquinita hasta aquí la otra esquinita o el otro abanico 8 centímetros igual allí se detienen sea para la talla que están tejiendo 8 centímetros 10, 15 hasta para un adulto cuando ya lo tienen así entonces vamos a cortar nuestra hebrita vamos a asegurar aquí con una una cadenita y vamos a cortar la hebra cortamos retiramos siempre colocamos así una puntita hacia arriba una hacia abajo esto se va a poner así como ondulado no se preocupen por eso está bien entonces doblamos así y vamos a ir a esta parte de acá la parte de arriba que viene siendo la parte por donde va a entrar el piecito bien voy a ir entonces aquí como les decía esto está así y voy a ir a la parte de arriba voy a pasar mi lanita y voy a atar aquí con un simple nudo bien una vez que ya hice el nudito voy a empezar a tejer de la siguiente manera miren vuelvo a colocar así estoy con el piecito así por aquí entraría el piecito y aquí irían los deditos quiero que se ubiquen muy bien para el tamaño que ustedes estén tejiendo entonces voy a subir aquí con tres cadenitas una dos tres cadenitas y en este lugar de abanico ya no voy a hacer un abanico sino voy a poner solo un grupo de tres puntos altos dos y tres puntos altos si enlazo y vuelvo a pasar a este espacio o paso a este espacio y pongo tres puntos altos uno dos y tres tres y voy a este espacio y pongo tres puntos altos dos y tres puntos altos y así voy a continuar hasta llegar a esta esquina colocando solo grupos de tres puntos altos dos y tres otro espacio tres más uno dos dos y tres y miren llego aquí a la esquinita y no voy a colocar un abanico sino voy a colocar un grupo de tres como aquí enlazo y tejo uno dos y tres si allí está quiero que vean así es como estamos tejiendo así hemos empezado por aquí el trepiecito y hemos avanzado hasta aquí ahora una vez que estoy aquí bien una vez que he tejido así voy a dar la vuelta enlazo para punto alto y voy a este abanico y tejo aquí tres puntos altos uno dos y tres si y ahora miren esto voy a ir aquí atrás al tejido de atrás pasando este primer grupo de tres voy a introducir así el ganchito y voy a sacar la hebra y la voy a pasar como un punto deslizado hasta aquí luego enlazo y vuelvo al siguiente espacio y tejo tres puntos altos uno dos y tres puntos altos si y voy al tejido de atrás aquí acabo de prender voy al siguiente espacio al que corresponde igual que aquí tomo la hebra y la paso como un punto deslizado enlazo y vuelvo al siguiente espacio del tejido de adelante tejo uno dos dos y tres puntos altos y voy al siguiente espacio miren aquí acabo de tejer voy al que sigue y tejo un puntito deslizado enlazo y tejo en este espacio tres puntos altos uno dos dos perdón y tres voy atrás tejo un puntito deslizado enlazo para punto alto y sigo tejiendo tres puntos altos aquí uno dos y tres un puntito deslizado voy al espacio de aquí puntito deslizado enlazo y voy a la esquina del abanico tres puntos altos uno dos y tres y voy aquí de este grupo a las cadenitas que hice la busco ahí pico y tejo un puntito deslizado una cadenita más y listo miren aquí he unido el tejido y me ha quedado el suficiente espacio para que el piecito de este tamaño ingrese ahora aquí voy a cortar la hebra pero la voy a dejar larga como de un medio metro si y la voy a pasar por aquí la voy a dejar larguita para poder coser con ella si así está mi botita lo que hemos unido es la parte de atrás y ahora la voy a poner por el revés para poder coser si entonces voy a tomar mi aguja lanera que voy a enhebrar aquí y como les digo pueden tejer esta botita en la talla de su preferencia simplemente tienen que tejer el hexágono hasta que una de las partes tenga la medida del piecito bien y vamos a tomar cadenita con cadenita cosemos de forma envolvente o de arriba hacia abajo como ustedes quieran pero cada cadenita con el que corresponde con la que corresponde si así cada cadenita con su pareja bien yo voy a coser hasta llegar a la parte de aquí bien observen he cosido toda esta parte y ahora al llegar a la esquinita donde se encuentre el abanico voy a tomar así para poder asegurar aquí si hay que asegurar antes de hacer lo que yo voy a hacer aseguramos ahí que salió mi lanita vamos a ponerla de nuevo y esta parte que está abierta la voy a coser tipo hilván es decir en cada puntito entro y salgo entro y salgo con pespuntes pequeños paso la hebra vuelvo entro salgo entro y salgo todas las veces con pespuntes pequeñitos hasta llegar aquí donde empecé luego que hago recojo todo aquí muy ajustadito lo más que pueda y voy a dar una puntadita para cerrar ahí esta costura así y esta parte queda muy recogida bien vamos a dar una asegurada más listo perdemos la hebra entre el tejido cortamos nuestra lanita esta lanita que tenemos de aquí del centro del aro deslizado la vamos a asegurar siempre se los digo por eso dejo la cuerda bastante larguita para asegurarla bien entonces tomamos así una de las hebritas pasamos y aseguramos aquí nuestro arito deslizable o deslizado para que para que cuando la vemos la prenda no se nos vaya a dañar si bien cortamos la lanita y ponemos nuestra botita por el derecho arreglamos aquí el taloncito la puntita que es la que va recogida y miren que linda quedó nuestra botita aún falta pasarle la cinta pero ya van a ver que hermosa queda y la pueden tejer en cualquier talla recuerden solo el hexágono debe de crecer hasta que uno de los lados mida todo el largo del piecito voy a decorarla entonces con una cinta y nos vemos para ver como ha quedado y listo y listo miren decoré la botita o zapatito con un listón de cinta satinada y con una florcita y es así como queda la verdad super linda muy pequeñita porque esta vez la quisimos hacer pequeñita pero recuerden que con esta misma técnica la puedes realizar en la talla de tu preferencia hasta la talla de adulto simplemente que uno de los lados de tu hexágono debe tener la medida del piecito para el cual estás trabajando creo que algo más práctico que esto ya no existe super fácil de tejer esta botita en un hexágono de granny y será hasta una próxima oportunidad un besito muy grande gracias por tu tiempo invertido al ver este video gracias por tus comentarios hasta una próxima oportunidad que Dios nos bendiga a todos chau